muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la farmacéutica pfizer aseguró que los estudios realizados en los laboratorio del tratamiento oral a lo vi contra el kobe 19 ha demostrado que es también eficaz contra la variante omicron del virus sarcox-2 según un comunicado los estudios sugieren que el tratamiento tiene el potencial de mantener concentraciones de plasma muy superiores a la cantidad necesaria para evitar que omicron se replique en las células pax lo vi que ha obtenido una autorización de emergencia en estados unidos y otros países reduce el riesgo de hospitalización o muerte en cerca de un 90% comparado con un placebo en pacientes de alto riesgo cuando son tratados los cinco primeros días desde la aparición de los síntomas gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias